¿Qué es lo más clarificante en este sentido? Lo más clarificante en este sentido es la ausencia en la agenda del Intendente del Parque Industrial. El tiempo que nos llevó a mí como Ministro y al Intendente William lograr firmar el convenio para la primera etapa del Parque Industrial, firmarlo y ponerlo en marcha, y ahora que falta la segunda etapa y terminarlo no está en la agenda desde hace un año y medio. Entonces, vos me decís, los vendedores ambulantes, los vendedores ambulantes consecuencia de la economía informal que está creciendo en función de la economía que está llevando adelante nuestro presidente Macri. Es directamente proporcional. La economía irregular que está apareciendo cada vez más en Esquel, en la provincia, en todos los lugares del país, tiene que ver con la política económica del presidente Macri. Gracias. 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 Gracias.